Vamos a bailar la cumbia, nos vamos, vamos a comenzar tranquilas, subiendo, nos vamos con todo, perfecto, no puedo subir Edith, me lo pones aquí, sale, la demanda le va subiendo, ahora si a usar liga, arriba, arriba, abajo. Perfecto, más, perfecto, vamos a quedar en esta pierna, suave, vamos a ir una y una, nos vamos a quedar abajo, listas, para arriba, a la derecha, a la izquierda, para atrás, adelante, aquí queda, Me la agarra, perfecto, manos arriba, suave, abajo. Perfecto, vamos, vamos, vamos a cambiar de pierna. Una y una. Perfecto. Eso. Suave, quédate aquí, me cambias de pierna. Recuerda, abajo, arriba, son tres y tres. Uno y uno. Uno. Eso. Vamos. 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 Vamos a quedar abajo. Después del conteo. Tres, dos, uno. Quédate abajo, sale. Tres, dos, 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 tres. Vámonos Uno y uno arriba Eso Una vuelta aquí arriba Sobre, vas a bajar Y abrir aquí Eso Con todo Al centro Vámonos Hacia atrás Y hacia adelante Extiéndeme Tú puedes Te quedas aquí en el centro Puro vientre Vamos Más Vamos a ir de esquina a esquina Una Perfecto Más Te vas a quedar en el lado derecho Te quedas aquí Al centro Hacia arriba Vámonos Vámonos Extiéndeme su aliga Por favor Vamos a caminar a la izquierda En tres Dos Una Última Eso Sextiéndeme a subir Más Estamos en un lugar Alternando Dos Una Aquí Eso A Vamos a comenzar Usando Audrey El banco Tres dos Una Suave Baja aquí en control vamos a bajar y extender eso, vamonos mas 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 vamos a cambiar de pierna extiende ultima suave ancla y sube agarra el cepo puedes alternar te la muestro vas a subir vas a subir y extender vas a subir al bajar abajo sube, sale a ella le gusta rápido, se va a usar rápido extendido, la que pueda a un buen cepo no puedes como ella ni lo tocas si no recuerda que bajas y subes y subes tres niveles, vamonos brazos al centro al centro eso brazos aqui abajo al centro arriba te voy a dar descanso cinco cinco cuatro tres dos una última baja y nada recuperar y nada toma toma agua si lo necesitas vamos a ir por mas sale no te dejes de mover esta tu banco en control la que no pueda hacerlo te lo voy a mostrar subes, tocas, regresas tocas, regresas nosotras vamos a hacer mas lo ves me la agarras ya cuando lo tengas me la extiendes me la extiendes perfecto lo agarras agarras tiempo listo mas rapido mas una mas cambiamos de pierna ultima aqui te la muestro nuevamente en control la tocas lo ves puedes mas y lo agregas ahora si levantas y bajas la tocas primero agarras agregamos tempo vámonos agarra el tempo vámonos vámonos eso se quedan 5 4 3 2 1 una suave wow y nada recupera y nada vamos y por mas listo vamos a llegar rodillas recupérate aqui te vas a quedar vas a bajar lo ves pegadas en tu pecho y eso se va a extender edry no puedo me la mantienes aqui abajo me la tocas lo ves edry no puedo hasta arriba me la quedas aqui conforme vayas volviendo me la agregas listo ahora si a un buen tiempo eso vamos por cambios vamos a cambiar la piedra dos una suave nuevamente aqui si no puedes lo ves un poco mas puedo mas puedo mas puedo mas puedo mas me la agregas aqui vamonos vamos vamos una mas ocho siete seis cinco cuatro tres dos una suave bajas aqui recuperate recuperate lista se la pata inhala exhala te la muestro edry no puedo patada toca el esquí lo ves las demas suave puedes mas perfecto edry puedo mas me la elevas me la elevas vamonos unas mas suave baja aqui anglos finalas y tocas lo ves pateas ahora si mas gracias por compartir vamonos te quedan cinco cuatro tres dos una descansa aqui y nada perfecto manos arriba eso tome la cadera me puedes agrega los brazos me los agrega vamos a poner los brazos al frente bajar y subir a las tuyas vamos a ir por dientes a las tuyas a las tuyas a las tuyas este es el mambo que te anima lo baila mi prima catalina sabe que te anima este es el mambo que enamora no bailas como una licuadora no vamos este es el mambo que domina te vuelves como una gelatina a las tuyas vuelta ah vamos puedes saltar la gala si te lo llevas Descaminadas Dos, dos Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Eso Última, aquí quédate Eso Caminadas Una más Suave aquí Cambia rotación Manejando el cal Eso Más Suave quédate aquí Vamos a abrir Lo agarras Ahora sí me abres Decienda el hígado Eso Me las puede saltar Jumping jacks Aquí, vámonos Eso Nos vamos a quedar Y subir una rodilla Alternar Tres Dos Una Te la muestro Aquí Extiende el hígado Eso Quédate en esta derecha Vamos a cambiar de pierna Dos Una Aquí Eso Vamos a alternar Tres Dos Una Aquí Eso Te quedas en esta derecha Y izquierda Para ti Vamos a cambiar Aquí Eso Vamos a ir con un día frontal Alternando Te la muestro Aquí vengo Vamos Puedes saltarlas Eso Eso Vámonos Te vas a quedar A la derecha Todavía junta En esta En esta Quédese saltar No deja de bailar Eso No la puedes brincar Me la marcas Lista para el cambio Aquí Se acabó Primer circuito Bien preparado Listo Sale Déjenme pongo el otro Va a ser merengue Y nos vamos Con absolutamente Todo Buenos días Buenas tardes Ya para una de ustedes A sudar Ahora sí Sin liga Máxima velocidad Ya lo sabes Vamos a comenzar Suave Mientras tú terminas La recupera Dame tu todo Vamos a abrir y cerrar Te lo muestro Afuera Al cero Cuatro Adentro Afuera Como si fuera Jumping jack Lo ves Adentro Afuera Adentro Eso Ya que me lo agarras Le agregas brazos Y caderas Vámonos Vamos Ahora sí Eso Ya las piernas están cansadas Parece que no Suave aquí te quedas Al centro Te la voy a mostrar Sale Yo voy a abrir Sigue marcando Vamos a subir aquí Lo mismo que allá Con que es amor Mueve la siluza Cuando yo Me lo subes Te quedas aquí debajo Que sea más sencillo Para que si te quedas Extendida Es más difícil Vamos Nos vamos a seguir a una pierna Vamos a subir aquí Te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Más a quedar Ya me lo sabes Vamos por todo Lista Con todo Úsame brazos Más Más Vamos No hiciste nada Vamos Otro poquito Vamos Aquí cortito Vámonos Eso Unas más Y cambiamos Cambiame Suave primero Ahora sí Agrega Agrega Más 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 Sube Te quedan poquitas Dos Una Suave aquí Tiempo Hasta Suave Inhala Viva Inhala Baja a subir No me vas a subir El pie Puro brazo Eso es Cuadre Vamos a subir Y bajar Eso Edi no puedo Aquí mía ¿Lo ves? Las demás Sube Eso Más Vamos Vamos a cambiar Última Suave Ancla Vuelvo Una vez más Sube Tengo a tocar La que no puedas Sube Las demás Sube Más Sube Sube Vamos Nos quedan Unas Eso Cuatro Tres Nuevo Una Suave Vamos a tocar De lado a lado Edi puedo más Me toca más abajo Puedo más Cadera más abajo Tres Por los ojos Vamos Suave Tres Dos Una Suave La misma pose Con una pierna arriba La que no pueda Me hace aquí Las demás Me bajas Puedes más Cadera más abajo Una Una Unas más Vamos 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 a cambiar La pierna Tres Dos Una Suave Anclas Y comienzas aquí Las demás Abro Unas más Eso Abro Eso Te quedan Tres Dos Una Suave Sube Wow Inhala No te dejes de mover Tres minutos Solo tres minutos Inhala Exhala Te la muestro Me baila el vipper Vamos a bajar Y bajar Vamos Edith no puedo tanto Cademe aquí Edith puedo más Puedo más Decisiones tuyas Son tres minutos Te quedan cinco Cuatro Tres Dos Una Suave aquí Inhala Exhala Eso Sobe Me marcas aquí Eso Inhala Recupérate Inhala Vamos Seleva la rodilla Vamos Minuto y medio Vamos Podés tocar Una Una Y va Eso Vamos Tú puedes Vámonos Eso Más abajo Perfecto Última Tú debes igual Eso 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 40 segundos Eso Vamos a tocar Los últimos 20 Aquí Vamos Eso Más abajo Quedan diez Nueve Se acaba Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Swipe Señor Se hizo Vamos 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 Manos Arriba Y respira Te lo pido Por favor Tres Dos Una Vuelve a bajar Inhala fuerte Profundo Extiende Tres Dos Una Suave Vamos a bajar En control Vamos a extender el torso Pierna Raza atrás Y extiende Lo que te permite el cuerpo Eso Tres Dos Una Regresa en plancha Si te lo permite el cuerpo Y extiende Vas a sentir un calor Brutal Que te estás quemando por dentro Cinco Cuatro Tres Dos Una Rodillas doblan Como bebé Y extiende Extiende Ponce de bebé Cinco Tres Una Sal de aquí Camina Anta pies Como viñeca de jazú Vamos a usar el cajón Y extiende hacia atrás Perfecto Perfecto Tres Una Suave Extiende lo que más te permita Tres Dos Una Ancla Piel completo Y si ve como muñeca vieja Cámbiame de pie Aquí es otra desventaja Aquí es otra desventaja del cajón chico Nada Perfecto Siete Cámbiame de pie Cierra Tres Dos Una Ándra Y sube Listo Se hizo Se acudó Eso, ¿cómo terminamos? Así se acaba Cuando vamos a trabajar Es una madrina completa Pero así acabamos Con un gusto De que se hizo y se terminó Ya me está llamando el marido Llamada número dos Las voy a dejar Porque ya El viejito llamó Ya varias veces Pero se hizo mujeres Se pudo ¡Gracias! Gracias.